¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¡Brigadiers! ¡Gracias por salvar a su generalísimo Excelsior! ¡Bien! Ya lo tengo en la bolsa Perdón, eso lo sonó presumido Muy bien ¡Viva! ¡Ay, perdón! Eso no sonó digno Quise decir... ¡Viva! ¡Bien! No es mucho Pero es un comienzo ¡Suscríbete al canal! ¡Excelsior! ¡Suscríbete al canal! ¡Imposible! ¿Por qué no puedo usar esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi tecnología del futuro se encargará rápidamente de lo que sea esto! ¡Un superhéroe sería oportuno en este momento! ¡Ey! ¿No me darías una mano? ¡Sácame de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Excelsior! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy Thor. ¿Por qué siempre me meto en estas locas situaciones? Gracias, muchachos. ¿Cómo se atreven estos supervillanos a entrometerse con el hombre más local de los cómics? ¡Excelsior! ¿No puedo usar esto? Bueno, nadie es perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Excelsior! ¡Suscríbete al canal! ¡Malos! ¡Villanos! ¡Ladrones! ¡Enemigos! ¡Como quieras llamarlos! ¡Ve y derrótalos! ¡Enemigos! ¡Es bueno que haya llegado! ¡Me encargaré de esto! ¡Hora de saltar a la acción! ¡Hora de saltar a la acción! ¡Ve y derrotar a la acción! Un superhéroe sería oportuno en este momento. ¡Ey! ¿No me darías una mano? No hay límites para mi talento en cameos. ¿Dónde está mi premio para mejor cameo? ¡Incepción! ¿Quién está listo para jugar? ¡No! 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 Ahora te mostraré lo que realmente puedo hacer. ¡Ajá! ¡Qué encantador volo extra! ¡Excelcior! ¡No! 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 La Pantera Negra Está lista para atacar otra vez ¡Ey! ¿No me darías una mano? Creo que no puedo usar esto Pero esa es la razón por la cual trabajo No hay límites para mi talento en cameos ¿Dónde está mi premio para el mejor jadeo? ¡Excelcior! ¡Suscríbete! 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 Bien, pero creo que valdría más en el empaque original. ¡Excelcior! ¡Suscríbete al canal!